Traemos en mente seguir sacando material nuevo, ya no tanto enfocarnos en lo que está grabado. Dimos nomás una recordada de los temas que se grabaron en su tiempo. Ajá. Los estamos sacando en vivo, ahí tenemos algunas, tenemos colaboración con varios cantantes importantes también, que ya hicimos los videos, pero no los hemos sacado, ahí vamos a ir sacándolo por uno. Está, Diza ya no. No, no, no. Están independientes. Independientes. O sea, digo Diza no, ahora es Remex, pero están independientes. Sí, independientes, este, estamos haciendo todo por nuestra cuenta, grabaciones en estudio, videos y todo lo estamos haciendo nosotros. Oye, y ahorita hablaste de artistas importantes, esos videos ya los grabaste. Ya los tengo. ¿Y cuándo los sacas? ¿Por qué te esperas tanto? ¡Calmado! Voy a sacar ese, no sé, uno cada tres semanas o quince días, no sé, porque también darle chance a la gente que los mire, pues. Claro. Igual sacas uno ahorita y mucha gente ni se da cuenta. ¿Cuál va a ser el primero que voy a sacar? ¿Ya lo decidieron? Eh, es que tenemos varios para escoger, no sé. Ok. Pero, ¿qué temas, qué temas están grabados? Pues nuevos y inéditos también, ¿verdad? Tenemos temas nuevos y unos inéditos. ¿Y de los clásicos de ustedes también los volvieron a grabar? Eh, ya nomás le paré ahorita con lo que está ahorita en YouTube. Ok. Pero ahorita nos vamos a enfocar más en eso que ya tenemos grabado y canciones nuevas, inéditas. ¿Qué te gusta más? ¿Hacer música hoy o antes? ¿Cuando se grababa el disco completo? ¿Cuando ibas a la radio? ¿Cuando entregabas el sencillo? ¿Cuando estabas en eventos masivos? ¿Ahora creo yo que es más...? La diferencia es de que, por ejemplo, en esos tiempos allá en el noventa y tantos, pues pertenecimos a una compañía muy importante que era Diza, que gracias a ellos nos dimos a conocer muchos grupos. ¿No batallaban para entrar a la radio? No, porque ellos tenían el conecte directo con radio, con prensa, con televisión, con todo mundo. ¿Te das cuenta que ellos nomás nos decían, vas pa' acá, vas pa' allá, vas pa' acá? Sí. Entonces eso era muy importante y era un apoyo muy grande, que eso nos dio a conocer a muchos grupos. Y gracias a eso, pues ahí estamos algunos manteniéndonos de lo pasado, ¿eh? Claro. Pero vamos a hacer ya temas nuevos, pues reactivarnos con temas nuevos, ¿eh? ¿Hoy es más complicado? No, no simplemente, simplemente sí es complicado distribuir nuestra música, porque pues no es lo mismo un apoyo de una empresa grande a que uno solo haga esto. Pero ahora, bueno, pues subes tu material a las plataformas y se empiezan a reproducir solas, la gente las empieza a bajar, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, sí. ¿Tienes algún material de ustedes? Sí, hay una página, todo lo que es encadenado en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todas las plataformas como Encadenado, Encadenado Oficial. Encadenado Oficial, para que lo busquen, para que lo sigan y, bueno, es que todas las canciones de Encadenado están ahí. Sí. La historia completa. Todo. Incluyendo las que fueron de Diza. Sí, claro. Sí. De hecho, de esas están los cuatro CDs de Encadenado están completos ahí. Ok. Más aparte de lo que le estamos agregando nosotros, ¿verdad? Ajá. Ahí vamos. Vamos a ver.